Música 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 hacia atrás, es decir, el 25, el 26, el 26, volverá en orden inverso hacia atrás y le daremos manteca a lo que haya al palo. En caso de que se lleve una de las banderas, ponemos la manteca y otra vez hacia atrás, ¿vale? Si se ha acertado anterior al que se lleve el premio, volverá a acertar, ¿vale? Medida de seguridad, ante la duda, a los lados. Yo soy participante de la duda, ante la duda, a los lados. Y lo que es la salida la tenéis a mano derecha lo que es la escalera, ¿vale? Hasta que no se sale ya por lo que es por la escalera, no salta el siguiente. ¿De acuerdo? Aquí está por ti, por ti, cualquier cosa, que veáis que hay algún golpe, levantéis la mano y acuden rápido, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar comienzo, vamos a decir el orden. Mezcla a lo último. Está ya mezclado, venga. Pues el primero va a ser Javier Luque Zúñiga, el 19. Que se venga por aquí. Francisco Manzanares, el 14. Será el segundo. Francisco Javier Carrasco Navarro, el tercero con el 9. Ahora va a ser el segundo Hernández, el 10, el cuarto. Juan Manuel Bueno García, Juan Carlos Carrillo Carrillo, David Bueno García, Antonio Ramírez Fuentes, Domingo Quibredo, David Pérez García, Beatriz Jiménez Alcalá. Y la chica, en este caso, participaron dos chicas. Por eso, una leyenda de los chicaños, entre las copas como aquí, ha sido el profesor de Puerto, la primera edición se le dio a dos camones, y hace sesenta y tantos, casi setenta años, hoy en este caso, va a ser una de las últimas, pero bueno, tenemos que tener los famos bolos como, ¿cómo es? Antonio Navas, Antonio Navas, ya, eh, se ha visto, el último, y, ahí. Bueno, tenéis que dejar espacio aquí para que podamos salir bien, ¿verdad? Aquí están los marineros, que esta es una cucana que se ha recuperado de que se sienten vivientes los cielos marineros, la del zona 1, y este año, por espacio, la zona de la zona 2, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, con los participantes. El único aspecto, cuando vives a los lados, ¿vale? Bueno, vamos a estar. Gabriela, el ruque, si, si. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alto, desinvierda! Bueno, este pez participante no es muy cocañero, igual te está bien. Anteadura, surta. Al lado. Anteadura, salta a los lados. El segundo, Francisco Manzanares, un poquillo, Francisco Manzanares. Es un clásico también de aquí, tiene su barco de 2 en 1, aparte de, bueno, a torceros y suele participar todos los años. El siguiente. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Flavio, tú puedes! ¡Tú gales! ¡Los cojones! ¡Los nubes! ¡Mira ahí! ¡Yuncura! ¡Gracias! 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 ¡Alvaro, vale! ¿Qué? ¡Venga, Álvaro! ¡Que voy a darle follado! ¡Venga! ¡Entendré todo! ¡El polo del huevo! ¡Gracias! ¡Eeeeh! ¡Pero que pilla la carrera! ¡Vete que está la marca ahora, eh! ¿Se ha amarrado o no? Ahora no. ¿Dónde está para adelante? Ahora lo pilla la pilla la. ¿Este hace bien? Oye! Es muy g NFT. ¡T napita! ¡Vamos! Everyas antiguadas una semana, los hace la mañana. Hay solado a su joven. No vale, hay trabaja. Verde que Blade Booth. MeSA! Sí... Tubales asumir. pero por el bocado por el bocado por el bocado loco por el bocado yo lo he dicho por los pescadores imaginen que el bocadillo traje su seca ahí Diosi Bueno, seguimos. Siguiente, Álvaro Salvador, Pescarilla, y después Manuel Vino García. Cuando quieras. ¡Venga, por Pescarilla! ¡Fuego, fuego! ¡Dios! ¡Un pedazo! ¡Uy, aú, aú, aú! ¡Oh, que se lo que fuera! ¡Farcallo, cerillos! ¡Ajá, jajá! ¡No te asigas! Gonzalo Carrillo, preparado, la lujana de la cancilla. Venimos para la derecha. La lujana se salta a los lados. Por eso es que van a correrlo. ¡Ali, corre! ¡Mírate de cabeza! ¡Ali, corre! ¡Ali! ¡Ali, corre! ¡Antonio Ramiro! La lujana, fuera! ¡Ali, corre! ¡Ali, corre! ¡Ali, corre! ¡Gracias por ver el video! 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 Y el último de la Junta, Antonio Francisco de la Vargas, y luego... Preparado, Danilo Camus. ¡Vamos, Luis! 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 No tengan compagnotes o no hay condiciones conmigo. Si queremos, queremos, queremos. Venir para acá. Vamos a verte los kobas en el Hotel Yourself porque se van a quedar. ¡Vamos, Luis! ¡Felicidades! ¡Sí! y no 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 ¿Qué pasa? Pino puliteo Pino puliteo Pino pulitao Pero vas a dar la cifra ¿Cómo que estás? ¿Prasa? Más en la cuerda ¿No? ¿Nada de medio duro? ¡Nada! ¿Qué pasa yo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo hoy? Vamos a dar una cifra ¿Un chico que llamaba? Dios ¿Un chico que llamaba? Esa la hija es la que tenía miedo Si es que no me ha lanzado el chico ¡Hasta tanto! ¡Chále más! Así está bien, así está bien Es un poquito Pero entiéndelo Bueno, venga, a dos caminos A uno, a dos Bueno, venga, nos llamamos Primero, Iván Arevalo Llegre y se prepara el marco antonio baldigui si, hemos mezclado el baldigui que hicieron todos marco 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 después r consumo marco 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 min 中 marco Ahora cuando llegue, Chavi por la luna. Iván Arevalo. Iván Arevalo primero. Iván. Iván, Iván. Salido. Salir tirado. Descalificado. Alcantón Ivaldíaz. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Qué deliche. Salud. Siguiente. Vamos, vamos. Alcantón. Principal Javier Rodrigo. Principal Javier Rodrigo. Y se prepara... Mirá, Chavón. de la piedra que está en la piedra. Se va a la piedra. Riva a la piedra. Ahora si se puede hacer. Así, señor. ¡Venga, adiós! Llega esta hermana y se prepara la vista de oro. Llega esta hermana y se prepara Juan Carlos Carrillo. Juan Carlos Carrillo y se prepara David Bueno. David Bueno y se prepara Álvaro Salvador. Mariano, Mariano, Mariano. Venga, Álvaro. Venga, Álvaro. ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! Espera, espera. ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Pequeña! ¡Venga, Pequeña! ¡Venga, Pequeña! Seguimos pasando, luego el perrucho Bueno, otra vez el perrucho, el cámara va a tener más corto y la ha dejado bastante... de bastante fuego Lo tiene lo diferente con la pequeña china con México ya se va a dar en초ques ¡Venga, Pequeña! ¡Venga, Pequeña! Ya está pegando la pequeña agenda y se prepara Antonio Ravido y se prepara Domingo Firo Domingo Domingo se prepara Domingo Firo Domingo Domingo se prepara Domingo se prepara Domingo 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 se prepara se preparan y se preparan y se preparan con el proyecto una más barba ¡Vengo! ¡Venga! ¡Venga con el fracito! ¡Venido! ¡Venido por Cristina! ¡Vamos Rucha! ¡Vamos Danis! ¡Venga adiós! Bueno, lo han tratado de a punto, a punto. Bueno, el sombrero penal, campeón de roqueta, muchos años, que tiene más parte, cuando él quiera. Campeón, y el pato de ordenada. ¡Citado! ¡Apuntena! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Llevancho! 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 ¡Susamente el protesto! Tenemos para ese ínimo Sí, mira, quitar grabando ¿Quién viene? ¿Otra vez? ¿Qué es? ¿El segundo premio? ¿El segundo premio? ¿Tiene otra luz? ¿Le da el pecho? ¿A David? ¿Otra rapa de Dios? David es del estilo, ¿eh? David es del estilo, que tiene mérito. Se va a dejar de todo la vida, se va a llamar... Vamos a hacer una foto. Espérate, vamos a ponernos por aquí. y como campeón lo va a dar el patrocinador de la galana va a dar lo que es el trastorno con una camiseta la galana que está aquí, que es una famoquería que tenemos aquí al lado, que la verdad es que ha participado ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡No se puede! ¡El primero, señor Buenis! ¡Aquí tenemos comodos! ¡No! ¡Amén, vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Aquí está! que el perrucho se me viene que el perrucho se me viene que el perrucho se me viene es todo también a punto pero bueno, yo creo que ha habido una gran participación y por lo menos lo mejor que me viene y hay que seguir Muchísimas gracias a todos ¡Hasta el año que viene! Veníos, veníos y procesión civil Vengan que debajo Música 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 Música